Podés Ya no estás en realidad Por un ratito la ves Subís las manos pensando Que podés Sentir despacio lo bueno De andar la calle otra vez El viento te abraza el pelo Mi poder Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Te diste fuerte en la vida Abriste puertas sin ver Volviste toda golpeada Sin querer Saliste a perder el mundo Contaste hasta amanecer Corriste a pedir ayuda Y volver Y volver Eh, eh, eh 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 Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey